Este famoso escarabajo fue todo un éxito desde su fabricación en 1934 gracias a Adolf Hitler, pero su creador y diseñador fue el ingeniero Ferdinand Porsche. El reto era construir un vehículo económico pero seguro para el pueblo alemán. Más de ocho décadas después se puede ver a este peculiar auto recorrer las calles mexicanas. Y es que no podemos negar que cada que vemos un bocho los recuerdos familiares retornan inmediatamente, pues el auto de origen alemán tuvo como segunda patria a México. Sí, los mexicanos han adoptado a este hermoso escarabajo y hoy en día algunos siguen manteniendo en sus familias este gran vehículo, unos por recurso y otros por amor. Traigo un Volkswagen bocho 78. Este bochito es un Volkswagen 1967. Prácticamente el gusto nació por mi hermano. Mi hermano hace mucho tiempo compró un Caribe, un Caribe de 1980. Por mi papá. Él tenía un Caribe 80 más o menos y de ahí empezó a nacer el gusto por los Volkswagen y a raíz de eso a mis 17 años él me compró el carro. En la actualidad algunos amantes de estos vehículos suelen modificarlos e incluso entran a concursos donde valoran su estética, funcionamiento, motor y un sinfín de cosas que solo los fanáticos de estos destacan. Bueno existen varias competencias por ejemplo categorías en los Volkswagen enfriados por aire, ya sea tuning, radlook, clásicos, customs. En eventos de calificación como NTSA, JASCA y USASI si tienes tu hoja de calificación te califican. Todo, pintura, rines, cualquier modificación que traiga. Los frenos ya son diferentes, estos son de disco, por decir el después lo que trae adelante, los faros, la tapicería, las ventanas de atrás abatibles, el sonido, todo, todo lo califican, la suspensión de aire. Lleva dos años, apenas cierta ya calificó a las finales nacionales. A pesar de ser muy común de ver en las calles, cada coche es único, tan único como las personas que lo manejan y consideran totalmente diferente al resto, pues suelen transformarlo muy a su estilo. Es algo inexplicable valor que tiene mi carro para mí. Algunos sí dicen, ay bueno, un bocho, pues encuentras las refacciones hasta en la tienda, ¿no? Pero por la afluencia de tanto carro que se ha estado modificando las competencias, todo el costo sube. Incluso creo que a nosotros como club competidores creo que nos ha salido más caro que un carro del año. Estoy contento con mi carro, me gusta mucho y pues por lo que veo a gente y conocidos también le gusta mi carro y eso la verdad sí es muy satisfactorio para mí. Es el carro del pueblo. Si alguien me dijera, ¿sabes qué? Pues sigue siendo un bocho, pero pues un bocho que no alguien más va a tener, ¿sí me entienden? Entonces un carro siempre se va a personalizar a tu estilo, a tu forma y ahora sí que siempre lo vas a hacer a tu manera. No cabe duda que el bocho nunca pasará de moda. Su popularidad lo ha mantenido como el preferido de muchos a pesar del paso de los años.